Los 6 mejores productos de base de alambre, descubre cuál es el ideal para ti. He estado usando la base del WD19 alámbrico USB 3.0, 3.1 Gen 1, Type-C negro por un tiempo y estoy muy contento con el producto. Es fácil de instalar y configurar y ofrece una conexión segura y confiable. El diseño es moderno y se ve muy bien. La velocidad de transferencia es excelente, lo que me permite trabajar con rapidez. Además, la base es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, lo que me permite usarla con todos mis dispositivos. En general, estoy muy satisfecho con la base del WD19 alámbrico USB 3.0, 3.1 Gen 1, Type-C negro. Es un producto de calidad a un precio asequible. Lo recomiendo. He comprado el alambre de flores de Rayer para hacer manualidades. Estoy muy contenta con el producto. Es de hierro con un recubrimiento de platino, lo que le da un aspecto muy elegante. El alambre es muy resistente y no se dobla con facilidad. Me ha resultado muy útil para hacer mis proyectos de bisutería. El alambre es muy fácil de trabajar, por lo que no he tenido problemas para darle la forma que deseaba. Estoy muy satisfecha con la compra, y lo recomiendo a todos los que quieran hacer manualidades. He comprado el producto base cableado autoadesiva bases para bridas negras 100 soporte de fijación de bridas autoadesivas para cables, bridas adhesivas, superficie de pegamento 3M, utilizado para fijar bridas y alambres para un proyecto de instalación eléctrica en mi casa. Estas bases para bridas resultaron ser una excelente opción para mis necesidades. El material es de buena calidad, la superficie de pegamento 3M se adhiere bien a la superficie, y los soportes de fijación de bridas son muy fáciles de instalar. El precio es muy razonable para la calidad del producto. Estoy muy satisfecho con la compra y recomendaría este producto a otros. He comprado el Benecrit 55 metros 2 milímetros alambre de aluminio, hilo metálico flexible para hacer joyas, y esculpir plateado para hacer algunas joyas y me ha encantado. El alambre es muy resistente y no se deforma fácilmente. El color plateado es muy elegante y me permite crear diseños únicos. El alambre es muy fácil de trabajar y puedo darle la forma que quiero. Estoy muy contento con la calidad del producto, y recomendaría este alambre a cualquiera que quiera crear joyas. Recientemente compré este set de herramientas de fabricación de joyas y estoy muy contento con la compra. El set incluye 22 herramientas, todas de buena calidad. Las herramientas son muy útiles para la fabricación de joyas, como alicates, cortadores, tijeras y joyería de cuentas para hacer pendientes y collares. Estoy muy contento con la compra, y recomiendo estas herramientas a todos los que estén interesados en la fabricación de joyas. Estas herramientas son perfectas para principiantes y profesionales. Son fáciles de usar y muy eficientes. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomiendo estas herramientas a todos los que estén interesados en la fabricación de joyas. He estado usando el alambre de aluminio Benecrit para mis proyectos de manualidades y ha sido una gran ayuda. El alambre es de un calibre 20 y tiene un grosor de 0.8 milímetros, lo cual me ha permitido trabajar con él fácilmente. El color primario es muy bonito y no se decolora con el tiempo, lo que me ha gustado mucho. El alambre es también antióxido, lo que significa que no se oxida con el tiempo. Estoy muy contento con el alambre de aluminio Benecrit, y lo recomiendo a cualquiera que esté buscando un alambre de calidad para sus proyectos de manualidades. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.